Y ahora vamos al tema del cobro de impuestos por parte de la Alcaldía de Managua. Veamos lo que nos dijo Selim Figueroa, el único concejal por el Partido Ciudadanos por la Libertad en el Consejo Municipal. Selim, gracias por estar en este programa. Gracias a ustedes por la invitación. Hay un clamor general de la población de que la Alcaldía de Managua está haciendo cobros exagerados en el impuesto de bienes inmuebles. ¿Qué es lo que está pasando si la tasa del impuesto se mantiene igual? ¿Ha habido acaso una revalorización de los avalúos de los inmuebles? Bueno, la Alcaldía en el plan de arbitrio dice que solo tiene que cobrar el 1% sobre el valor catastral. En este caso, pues el discurso de la Alcaldía puede ser que no está cobrando más, pero implícitamente puede ser de que haya una revalorización catastral y entonces haya una nueva tabla que Catastro Nacional, que es el que lo autoriza, se lo pasó a la municipalidad para entonces ahora estar cobrando en función de esa nueva tabla. Pasa también que esta tabla debió ser presentada en el Consejo Municipal, sin embargo, pues no ha sido presentada, ¿verdad? Los dos años que tenemos de estar ejerciendo la función municipal, pues no he visto que la Alcaldesa haya presentado una nueva tabla. ¿Están obligados por ley a presentar esa tabla? Definitivamente tiene que pasar por el Consejo y luego la Alcaldesa tiene que presentarlo a la Comisión Nacional de Catastro para que sea una nueva revalorización. Por ende, pues puede ser, sabemos la corta información que estos funcionarios dan, es evidente pues que no les conviene sacarlo y no lo han hecho público, pero esa es mi percepción, que hay una nueva revalorización y la tabla ha cambiado. ¿Existe algún estimado de cuánto puede haber incrementado esa revalorización? Hay personas que hablan que le han duplicado el pago definitivo del IBI, otros hablan que ha sido triplicado. Sí, definitivamente son casos que pueden pasar porque está a discreción de Catastro Municipal poder revalorizar las propiedades en virtud de varios factores técnicos. Por ejemplo, si la Alcaldía hizo una inversión o una mejora en torno a esta propiedad, entonces esto adquiere plusvalía y entonces básicamente este está siendo el aspecto técnico que están revalorizando las propiedades y es ahí donde entonces están incrementando los costos. El presupuesto de ingresos y gastos que aprobó la Alcaldía este año tiene un incremento considerable, pero depende primordialmente de los ingresos no ordinarios, es decir, de las transferencias del Estado, de préstamos internacionales. ¿Eso tiene algún sustento? Es decir, esas transferencias, esos préstamos están contratados por la Alcaldía. Bueno, definitivamente en un inicio yo brindé unas declaraciones y yo dije que este presupuesto actual, que son 7.300 millones de Córdoba, nunca antes visto, es muy fantasioso, ¿verdad? Y es para enviar un mensaje de normalidad, pues todo el discurso que tiene esta administración. Sin embargo, pues lo comparamos con el año anterior, que está previsto cerrar en 3.900 millones de Córdoba. Entonces, vos comparas 3.900 con lo que se ejecutó, a 7.300 casi están duplicando el presupuesto. Entonces, es burlarse de la inteligencia de los manados, ¿verdad? Pero, ¿cómo lo justifican técnicamente ellos? Bueno, están echando mano al presupuesto general de la República con las transferencias y adicional a eso, están agarrando presupuesto del INBUR, que es el Instituto de la Vivienda, para inyectarle fondo a la municipalidad y este puede ejecutar su programa político Bismar Martínez. Entonces, eso es lo que le está dando sustento a este presupuesto de 7.300 millones. Pero bien, yo tengo dos hipótesis en esto, o dos escenarios. O en el transcurso del año se hacen recortes presupuestarios, como los hemos hecho en los dos años anteriores, o posiblemente venga un aumento de impuestos. ¿Dónde afirmo esto? La Asamblea, al inicio de este año, en su agenda, puso que van a ver si crean la ley de rótulos. Entonces, a mí me llama la atención que toquen la ley de rótulos, porque actualmente la ley de rótulos está administrada por el plan de arbitrio. Al crearse esta ley de rótulos, van a tener que tocar el plan de arbitrio. Y ahí eso va a ser una caja de Pandora para entonces tocar el resto de los rubros de los impuestos. Pero en el resto de los rubros, es decir, en los ingresos ordinarios, donde esté libre el impuesto de rodamiento, el impuesto de ingreso, hay un incremento aproximadamente del 11%. Es un incremento considerable, tomando en cuenta que la economía está teniendo, tendrá este año una nueva recesión de menos 1.2%, según el Fondo Monetario, en el tercer año de recesión económica. Totalmente. Y eso se comprueba incluso con el IMI, que es el impuesto sobre ingresos, que ha decaído en un 9% dos años consecutivos, o sea, que venimos en picada. Y esto te mide un poco la economía formal de la capital. Entonces, si viene cayendo, no sé cómo ellos están planificando ese aumento en los ingresos ordinarios. Y esa es la razón por la cual yo creo que puede ser que venga un aumento de impuestos y la alerta va a ser cuando toquen la ley de rótulos, que van a tener que tocar el plan de arbitrio. El otro reclamo que hacen muchos ciudadanos, y también algunos empresarios, es sobre la forma en que se está haciendo el cobro de los impuestos. ¿A través de bufetes de abogados, a través de cobros judiciales, y en otros casos eliminando lo que establece la ley de la prescripción de dos años en el pago del IBI? Sí, definitivamente. Aquí quiero iniciar con... Sabemos que la cultura del no pago la inició este partido para boicotear la administración de los gobiernos anteriores. Entonces, se agarraban del artículo 71 de la prescripción a los dos años, ¿verdad? Pero en el artículo 72 habla de que puede ser interrumpida por un cobro judicial o cuando ha sido notificado. Entonces, ellos actualmente se están agarrando de este artículo 72 porque como ha sido notificado o porque te ha llegado un cobro judicial, entonces se interrumpe, si debes 10 años, entonces no se interrumpe realmente. Te van a cobrar los 10 años o los 20 años lo que tengas en cuenta. Y eso es parte de la cultura del no pago que ellos incentivaron cuando estaban desde la oposición. Entonces, ahora esta es la consecuencia de ciudadanos que no honraban ese deber que tenían con la municipalidad y ese es un poco del tema del problema. Pero, bien, sí puedo aceptar de que hay abuso en este momento de la municipal en virtud de la crisis que tiene para captar fondos y es ahí donde ellos se aprovechan con sectores, principalmente de sectores medios y están echando manos para captar más fondos y poder sustentar un poco el tema de su presupuesto y esta crisis que está teniendo la alcaldía de Managua. ¿Qué recursos tienen los ciudadanos para defender sus derechos? ¿Pueden interponer recursos ante la alcaldía? ¿Es confiable este mecanismo de presentar recursos? De hecho, la ley 40 te permite recurrir ante el Consejo Municipal que es la última instancia para apelar o hacer una nueva revisión de su reclamo. Sin embargo, actualmente no hay confianza porque tenemos un Consejo donde la correlación de fuerza es bastante a favor de ellos con 72 concejales de los 80 existentes en el Consejo y pasa que nosotros como oposición definitivamente no hay incidencia o no hay eco a estos reclamos porque definitivamente tenemos que ver que hay una orientación política a todas las multas o a todas las imposiciones de tasas que se les haga al ciudadano cobrársela y van con todo en ese sentido. ¿Los contribuyentes están manos arriba? Definitivamente en este momento están manos arriba. La mayor cantidad de apelaciones que han llegado al Consejo puedo asegurarte que no le dan lugar. Al final se le impone la multa y más bien mandan al ciudadano a términos de 30 días que se ponga el día con la dirección de recaudación. Eso es lo que dice el concejal de la Alcaldía de Managua por el Partido Ciudadanos por la Libertad, Céline Figueroa. Gracias por ver este video producido por esta noche. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!